Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que el rostro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro O, 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 o Es pa' quebrar cuteoro, Vamos danzar cuteoro O, 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 oi, o, o Seis, llamores mauleiras, Vean balanzar cuteoro O, 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 o Las manos arriba, cintura sobra Tan medio y vuelta, danza cute No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver me ser Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oio, oi, oi Es para quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena o loira Ven a mi lado Balanza Kuduro Oio, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Aionics ¡Suscríbete!